¿Qué es la proyección folclórica? O de Alejandro también. O sea que son compositores también. ¿Qué les da esa inspiración para poder componer un determinado tema musical? Y mirá, sin duda que el lugar donde uno vive influye también en lo que uno compone, ¿no? Así que, en cierta manera, este paisaje nos ayuda a conectarnos para componer. El paisaje, la naturaleza, la música. Una sola cosa acá en el Cerro Otto con este trío fantástico. El paisaje, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. El paisaje, la naturaleza, la naturaleza. El paisaje, la naturaleza, la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡Qué regalo, eh! ¡Qué regalo para El Espejo! Muchísimas gracias, eh. Les estamos muy agradecidos porque realmente esto nos llena de alegría. Es una música lindísima. Muy, muy alegre, eh. Es un gatito de Alejandro, este. Alejandro y Jorge, sí, Jorgellito. Bueno, todos ayudan, digamos, para que esta música salga a flote y salga bien de adentro, eh. Con esta naturaleza magnífica. Nos vamos a un corte y enseguida nos vemos. ¡Gracias!